Con el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Caribe colombiano, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres de Antioquia comenzó a fortalecer los comités municipales de la subregión del Urabá que podrían tener afectaciones por vendavales o inundaciones. Esto, si bien nosotros no tenemos en nuestro departamento una incidencia, una presencia directa de huracanes, pues sí vamos a tener eventos asociados a este fenómeno, como lo son altas precipitaciones, fuertes vientos, incluso cambios o aumentos en la altura del oleaje. De acuerdo con Gestión del Riesgo de Antioquia, se estima que en el mes de septiembre la frecuencia de ciclones sea más alta y podría unirse a la temporada de lluvias, lo que generaría nuevas emergencias. Pero esto nos brinda a nosotros la capacidad de respuesta ante la emergencia, lo que es importante para todas las comunidades y nosotros como coordinadores poder contar con el manejo de las situaciones de estas temporadas de huracanes o emergencias o las situaciones que se puedan presentar. Dagran invitó a los coordinadores municipales de gestión del riesgo a identificar escenarios y eventos de peligro que podrían presentarse en esta temporada de vientos huracanados y mantener activos los servicios de salud, ayudas alimentarias, agua potable y saneamiento.